Hay un solo camino, hacia arriba ¿Qué tal, roleta ricolas? Es The Game Hunter, nuevo episodio de Legends of Runeterra El día de hoy les traigo un video completamente distinto Este es un video de comunidad ¿Por qué? Porque se nos ocurrió la idea en Twitch No sé si fue buena o mala idea No importa, lo que sí fue es entretenido Y es una dinámica nueva Donde yo estoy jugando y ustedes eligen qué es lo que hago Lamentablemente el mazo que escogimos para esta batalla fue el peor de todos Afelios con Thalí Había muchas cartas entre celestiales, entre escoger las armas Por lo cual para el chat darme los comandos fue extremadamente difícil Pero vamos a buscar alguna forma de poder hacer esto trabajar Así que quiero compartirles a ustedes nuestra primera partida con la comunidad Que no nos fue tan bien, pero la verdad estoy sorprendido de que tan lejos llegamos Chicos, no se olviden de suscribirse, activar la campanita Nos vemos en la próxima ¡Chao, Lines! No se olviden de suscribirse, activar la campanita Y nos vemos en la próxima ¡Chao, Lines! Ya, vamos a jugar una full listening ¿Vale? Debo estar solamente mirándolo a ustedes Voy a poner el ojo de sondera para allá A ver ¿Dónde no veo? Allá, ahí no veo para allá Perfecto Perfecto Eh, tiramela normal Por no ver, reyente Nos fuimos Estamos leyendo solamente el chat Ya Atento, atento al chat Porque no estoy mirando Necesito que ustedes me estén diciendo Qué es lo que vamos a hacer Tenemos cuatro cartas Indíquenme Indíquenme para dónde vamos ¿Qué sacamos de las cuatro? Díganme con un número ¿Cuál sacamos? Un, dos, tres, cuatro Pero tiene que ser rápido, sí, pues, chicos Si no, no vamos a poder lograr esto Uno y tres Uno y tres sacamos Ok Uno y tres Ya Uno y tres Aquí Ok Uno y tres Ah, perfecto Atacamos Defendemos Eh ¿En qué ronda? Estamos en la ronda dos ya Pasamos Ya, ok ¿Qué hacemos? ¿Cuál de todas las cartas? De izquierda a derecha ¿Qué números? ¿Cuál jugamos? Este es un juego interactivo, chicos Tenemos que Aquí hacer este desafío Tenemos que lograr el desafío ¿Jugamos dos? ¿Jugamos la carta dos? ¿Están de acuerdo? Todavía queda un segundo ¿Carta dos? Sí, dos Ok Eh Preservaron Ya robamos cartita No sé qué salió Pero sonó a ver que algo subió de nivel Ah, bueno Eh Pelilla Ok ¿Pasamos o no? Paso ¿Tengo algo más que hacer? ¡Seis! ¿Pongo seis? Ok Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok Vamos con la sacerdotisa Esto va a ser muy complicado ¿Cuál de las tres? No tengo mucho tiempo Un, dos, tres ¿Con cuál me quedo? Uno, dos, tres Un, dos, tres Estamos jugando a la leasing Un, dos, tres Uno Listo Viajera Bien, bien, bien Chicos, si la ganamos La hacemos La hacemos Pero tienes que estar súper atentos Si no esto no va a funcionar Ya ¿Qué hago? ¿Puedo atacar? ¿Estoy en ataque y defensa? Ataco Ataca Vale Ok Atacamos nomás Ya Perfecto Go attack Bien ahí Bien En inglés, compadre Eso Hagamos la más Detenida You win Fatality Esa onda Esto es lo más ridículo Que hemos hecho Rumbo a la victoria Estoy seguro que vamos a hacerlo Pero tienen que estar súper atentos Chicos Al chat Porque si no Se nos va a caer el tiempo Creo que no es mi turno Eso no sonó bien Eso sonó truando Juego la carta 5 ¿Están de acuerdo? Carta 5 Carta 5 Ya 1, 2, 3, 4, 5 Por todo lo caso Ok Solo un idiota iría a la batalla Sin estar preparado Perfecto Este Yo creo que el peor mazo Va a ser esta cuestión Porque afelios Más encima con celestiales Ok La segunda Segunda Ok Resistiremos Ya Ok Y usa la primera carta Ah La roca Sí Ya Ok Vamos Vamos a ver que se puede Vamos a ver que se puede A ver ¿Qué hizo? Algo le dio a Creo que algo me hicieron GG Acepto Nada más Carta 4 Carta 4 ¿Esa era? ¿En serio? ¿Esa fue la jugada? ¿Esa fue la jugada? ¿En serio? Ya Ya A ver Turno Vamos ¿Qué ponemos? Del 1 para acá ¿Alguien me troleo? Bueno Del 1 para acá F en el chat Vamos ¿Cuál más? Del 1 para acá 7 7 Voy a empezar a confiar en la gente Que sí me está diciendo 7 Ok 1 2 3 4 5 6 7 Al polvo Ya Ok 1 hora Perfecto Churra ¿Ahora cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Primera carta? ¿La primera? ¿Sí? ¿La primera? Ya, ok Ok ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene Trundle? ¿Qué más tiene? ¿Ahora juego la quinta carta? No, pero yo Llegó muy tarde Seba Pero Seba No podía hacerlo así Estamos jugando Tensurrón Terra Interactivo Interactivo ¿Ya? Solamente Siguiendo los consejos De mis seguidores Esperamos ganar una partida Lo cual Lo veo muy difícil Porque alguien ya me troleo El Crescendum Ya ok Hacemos 3 de año ¿Verdad? ¿Y el 3 de año ¿A quién se lo vamos a tirar? ¿El 3 de año ¿A quién se lo vamos a tirar? Algo me están tirando ¿Lo tengo que aceptar o no? Ya Carta 5 Sí Acepto Pérate Carta 5 Ah Ah De aniquilar Ah Esta Ya ok Perfecto Entonces vamos Aniquilamos a A Felior ¿Ya? Creo que sonó bien eso El poder del Isi Me gustaría taparle completamente el ojo Pero si no No es nada Tengo que mirar el chat Ya Turno del oponente Si no me equivoco ¿Qué turno vamos ya? 6 o 7 Por ahí ¿Verdad? Esto es uno 6 o 7 Vamos compadre Poder 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 de De concentración Del Isi Vamos que se puede Vamos Como unidad Paso Ah Churro Ya Ok Paso Entonces Acepto Eso 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 Lo escuché Escuché Ya ¿Qué hago? Paso Paso O juego Carta 3 Carta 3 ¿Están de acuerdo? Carta 3 Carta 3 Ok Carta 3 1, 2, 3 Viajera Perfecto Tres cartas 1, 2, 3 1 1 ¿Están de acuerdo? 1 Ok Él ha estado Ok Vale Perfecto Tengo maná Para algo más ¿Verdad? Si no Carta 5 Ya Carta 5 1, 2, 3, 4, 5 Ya Ok Y esta me dijeron Que la tirara ¿Contra quién? Contra Trundle Ya Tenemos las dos La que va con Severum Y Gravitum Se llama Con Severum Con Severum Ya Ok Con Severum ¿Y contra quién va? Al troll Perfecto No Que conseguió No más Pues chicos No Pero Pero es que Abreéndose las Abreéndose las cartas Primero Pues antes de ser La Ya F F en el chat Dos troleos ya Esto No tenía buena cara Vamos No me troleen más chicos Si no esto no va a funcionar F en el chat ¿Cuál jugamos? Carta 6 Carta 6 Bueno Voy a creerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah ok Vamos con formación de estrella 1, 2, 3 Espérate 1, 2, 3, 4, 5, 6 Con el hastado Con el hastado Carta 6 Hastado Ok Vale Esa Ya Ya Y ahora Seguir mi turno Seguir mi turno 1 Aphelios 4 a 5 Este es el peor mazo que puedo jugar para esto 1 1 Ya Calibrum Perfecto Paso Ya, perdón Paso entonces Me dijeron Pasa Ataca con el toro Pueden ser de acuerdo Tiene que ser más rápido Tiene que ser más rápido Piensa en la jugada con anticipación ¿A quién subió el nivel? Creo que me hubiera ido mejor tapándome los ojos Banda de troles Ya, ¿qué hago? Rápido ¿Qué cartas juego? Me necesito ¿Cuál de las cartas que tengo? Juego Esto va muy mal Lo tengo súper claro Muchas gracias por recordarlo A ver 1 2 3 4 5 6 7 ¿El velo? El velo 1 2 3 4 5 6 7 El velo Ok Dale Esto va pésimo Algo me agarró ¿A quién agarró? Ya valió Ya valió ¿Hago algo? ¿Puedo hacer algo ahora? Bloqueo Debe ser rápido Tenemos que inventar comandos chicos ¿O no? Paso Paso Ok Paso ¿Eso quiere decir que perdimos? Ah, todavía estamos vivos creo Ya, ok Listo Entonces Ahora Todavía me toca ¿Qué hago? ¿Carta 5? ¿Están de acuerdo? 1 2 3 4 5 Ok Me voy a curar entonces ¿Sí? Vale Rápido 3 ¿Cuál de las celestiales? 1 2 O 3 1 2 O 3 Juego interactivo compadre 1 1 2 3 Me disculpo con quien esté jugando por todo el tiempo perdido 1 2 3 Vamos ¿1 solamente? ¿Están seguros? Ya, 1 Ok Rayos cómbicos Ya, 1 nos sirve Genial Genial Me toca algo más ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo bajar algo? ¿O paso? 4 Ok 4 Ok Eso sonó Eso sonó Eso sonó Eso sonó A A cristal Y curación Todos los que están en el chat ¿Cuál jugamos? No tenemos muchas chances Atrévanse nomás Yo sé que quizás están pensándolo mucho La partida de la cruz está media perdida Carta 4 Ok 1 2 3 4 Gravitum Ok ¿Y este a dónde lo tiramos? Carta 4 Sí 1 2 3 4 Crescendum Calibrum Calibrum ¿Pero a dónde? Calibrum ¿Con cuál opción? Qué horrible ¿1 o 2? 1 o 2 Calibrum ¿1 o 2? ¿2? Ok Perfecto Perfecto ¿Y esta se la tiro a quién? ¿Ya? ¿Y esta se la tiramos a quién? 1 2 3 4 Dígame De izquierda a derecha El número de los De los oponentes Tiene que ser rápido De izquierda a derecha Al troll A ver Al 2 Ya ok Tiene que ser más rápido Tiene que ser más rápido Tiene que ser más rápido Deja pedirle disculpas al No tengo ningún emoto Para pedir disculpas No tengo ningún emoto Para pedir disculpas Ya Vamos a que se puede Vamos a que se puede ¿Paso o juego algo? ¿Paso? ¿Es si? ¿Jugamos? ¿Pasamos? ¿O jugamos? ¿Cinco? Ok 1 2 3 4 5 Ah ok Si Talilla Ya Y el velo ¿No? ¿Cuál dijimos? ¿El velo? Ok Creo que Creo que subimos un nivel Creo que subimos un nivel Ya Esto es positivo Esto es positivo Subimos un nivel No sé si nos va a servir de algo No importa Ya Hago algo más ¿Puedo hacer algo más? La batida Tron Ya Necesito saber que Creo que está jugando Mi oponente todavía ¿Verdad? ¿Puedo atacar? ¿O estoy esperando? Espérate Bajó algo Bajó algo Con convocar Eso no es bueno Bajó algo Con convocar Eso no es bueno Me bajó Aurelion No Me bajó Aurelion Lo escuché No El tío Aurelio ¿Qué hago? ¿Atacamos? ¿O bajamos algo? Ataca con las 5 Ataca con las 5 1, 2, 3, 4, 5 Con talilla Ok ¿Sí? Perfecto Y ataco nomás Ok Talilla está Tiene que estar pegando El daño extra El nexo Pero si bajó Aurelio No me la van a reventar Ok Ya Ya hice daño Perfecto Muy bien Aturdimos ¿A quién aturdo? ¿Con qué? ¿Con qué aturdo? Ah, ya ¿A quién aturdo? ¿Con cuál de las dos? Crescendo en un inferno Crescendo Ya, me imagino Al troll Ya, perfecto Menos mal que Menos mal que me moví rápido Porque lo leí rápido Si no No sé dónde hubiéramos llegado Ok Perfecto El troll Que sea con números Más rápido Porque está Trundle también No me confundan No me confundan Guardemos energía ¿Cómo va el marcador? Que alguien me diga Cómo va la vida Cómo va la vida Voy a quedar turnio Con esto Andar mirando Solamente el chat Si, el oponente De estar Pero choreadísimo En chileno Choreadísimo Alguien que está Pero súper molesto Once, diecisiete Vamos ganando Ok ¿Y si se retira Y ganamos? GG Igual vale Tiene a Aurelion abajo Si no Dudo que vamos a ganar acá Ya Sentí un desafío Escuché un desafío ¿Puedo hacer algo? Siete Ok, siete Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Oh, ok Ya Esa es la última Ya Perfecto Y Y bloqueo Ya Si me silencian Palajato No puedo creer Tengo una viajera De cuatro Siete ¿Cuántos Tres 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 Puedo hacer algo O se acaba Ah, canto del troll ¿Hacemos algo O aceptamos? ¿Puedo hacer algo todavía? ¿O estoy muerto ya? Acepta Ya, ok Perfecto Murió Se murió Ya ¿Qué juego? Si sé que tengo harto maná Rápido ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Vamos chicos Vamos que se puede Carta tres Perfecto Carta tres De fin de ronda Doy menos dos Y me infligo dos de daño ¿Esa? Sí Ok Ya, ok Escuché Pasaron un montón de cosas El velo también Corrió ¿Qué puedo jugar también? ¿Puedo jugar algo más? ¿Qué jugamos? Todavía tengo turno Es hora ráfaga Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Invoc De este ¿Verdad? Dos Cuatro Seis Correcto Seis Ok Izquierda Derecha Uno O dos Uno O dos Rápido Uno O dos Escuché Que Esto va a caer rápido Uno Dos Uno Dijo Trece Ok Ya Y aceptado Perdón 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 Me voy a disculpar Voy a tratar de mandarle un mensaje privado A esta persona Con la cual jugué Subió a Felia Subió a Felia ¿En serio? Ya Subió a Felia Lo escuché Lo escuché ¿Puedo hacer algo más? ¿O sacar el turno? Ok Algo está jugando Mi oponente Me dijeron que pase Ok Voy a pasar Cuanto termine esta jugada Voy a pasar Paso No acepto Sí Ok Acepto Ok Paso Pésima idea ¿A qué se le ocurrió jugar con mazo de acelios esta cuestión? Paso Porque creo que todavía me toca a mí Paso O juego algo Necesito ese manchi Cuatro Número cuatro Un, dos, tres, cuatro Ah El oso Muy bien Ok Creo que me toca de nuevo Porque sonó Sonó anochecer Ok Perfecto Fin de ronda Maravillate Ante mis creaciones Pero se vio el nivel Aurelion Esto será divertido Esto no va a ser divertido Aurelion Ay Escucho el pilar Le pegó algo No sé que tiene agarrado Me encanta tener público ¿Qué hacemos? Sigue llorar Carta seis Carta seis Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Severum Ok Al dos Severum Al dos ¿Y cuál de estas dos? Gravitum o Severum Uno o dos Gravitum O Severum Dos Ok Y va al troll Como me dijeron ¿Verdad? Ok Ok Al dos Perfecto No me digan nombre Digan números Chicos No sé cuál Al troll Al troll Eso es lo que dice Algo hizo Lo salvó Lo salvó O convocó O hubo la carta Convocar O lo salvó No Tiene que haber Tiene que haber convocado Lo salvó Lo salvó Ya Eh ¿Qué hago? ¿Qué carta juego? Ah Lo cubrió Lo cubrió y convocó Ya Ok Ya Le hice el cinco Ya ¿Qué juego? ¿Qué número? Acepto nomás Ok Después lo más chistoso Es que voy a bajar la repetición Para revisarla Para realmente ¿Qué se podía hacer De la partida? Ya Es mi turno Escuché que bajó algo ¿Me toca? ¿Qué hago? ¿Qué cartas jugamos? Creo que tenemos varias Carta cuatro Ok Uno Dos Tres Cuatro Aturdimos ¿Verdad? Aturdimos Aturdimos Pero póngase de acuerdo Dijeron cuatro Aturdimos Ya Aturdo ¿A quién aturdimos? Ya Aurelion Y el otro dragón Aurelion Y el otro dragón Ok Listo Ya Ok Carta seis Ok Carta seis Voy a jugar Aún no Ahora sí Fue que terminó el turno Escucho Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aturdir Ya ¿A quién aturdimos? Ya Uno Dos Uno O dos Uno O dos Uno O dos Seis Al siete Siete Pero ¿Cuál de los dos? Carta seis Uno Ya Al siete 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 Ok Perfecto Ah Este lo vas a tunear por dos turnos Ya Perfecto ¿Qué cartas jugamos? Ataco Ataca con todo Ataca con todo Ok Ataca con todo Ataca con todo Así Listo Ataco nomás Se acabó Uno con uno Uno con uno ¿Qué es eso? Uno con uno Uno Ah Uno con uno Ya Ok Uno con uno Entendí Nada más Ya Voy a atacar Tarde 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 Tiene que ser más rápido Ni siquiera sé que tenía Bueno Escuché a Trondor Ya Felio al Pilar El Pilar Que me dijeron Está bloqueando ¿Quién me bloqueó Trondor? ¿Acepto? ¿Acepto o jugamos algo? Vamos chicos ¿Aceptamos o jugamos algo? Tres al perro Tres al perro Uno Uno Dos Tres al perro ¿Cómo no puedo? Carta cinco Ah Cinco Ya Al perro Ya Esta roca servirá Ok Cinco losos Y aceptamos Ok Cinco losos Ah Dios ¿Cómo que cuatro losos? ¿Cómo que cuatro losos? Me dijeron cinco losos Me dijeron cinco losos Cuatro faltó también Y la cuatro también ¿A quién iba el cuatro? ¿Ah el cuatro losos también? Ah Churro Ya Eran dos hechizos al perro Puch Ya Entonces Nos vamos a matar Lo que estamos Pegándole con el oso Ya Ok Muchos golpes No muere Que toca Bueno Que toca a él Tiene que ser más rápido Chico Está convocando ¿Qué bajo va a convocar? River 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 Vino Al osito Ya Creo que terminó de jugar ¿Qué jugamos? O aceptamos Usa carta dos Carta dos Ok ¿Ya? ¿Acepto? Escuché que está haciendo algo. Acepta. Dale. ¿Paso? Bajó algo monstruoso, compadre. Lo único que sé. Escuché el... Ya. Ahora me toca de nuevo. ¿Pasamos? ¿O seguimos? Pasa. Ok. Ok. No sonó bien tampoco. ¿Pasamos? ¿O seguimos? O lucido 11-8. Carajo. Ya. ¿Paso? ¿Nos desconectamos? Y el guerrero va encima ya. ¿Paso o juego algo? ¿Pasamos? ¿Pasar? ¿Solo queda pasar? Ok. El guerrero. Y más encima el elusivo 11-8. El fénix. No, todo mal. Aguantamos este turno, ¿no? ¿Quedan mirando? ¿O no resplandecerás? Está atacando. ¿Bloqueo? ¿Toca rezar? Genial. Es lo que quería escuchar. Ya. ¿Bloqueo algo? ¿Bloqueo o no bloqueo? Necesito que me digan más o menos rápido. ¿Bloqueamos o no bloqueamos? Talía al troll. Carta C a Felios. Si bloqueas, igual mueres. Ah. Talía. Talía al troll. Me dijiste. Al troll. Ya. Y no. Carta C a Felios. Carta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. ¿GG? Ya. Parece que es GG. ¿Ya fue? Me dijeron que es GG. Fue muy feo, ¿no? ¿Quién fue eso? No, voy a tener que revisar la partida. La voy a bajar y la voy a mirar de nuevo. Bueno. No, no funcionó, parece. Pero, a ver. A ver, espérense. Jugamos la partida, creo que usando el peor mazo que podíamos ocupar. Porque no creo que no había nada más complicado que jugar así, con a Felios y con Celestiales, chicos. Creo que fue pésima la elección. Pésima. Pero estuvo súper entretenido. Estuvo súper entretenido. No, no. Me dijeron que... No. 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 Nino.